Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy te cuento cómo aprender a cantar bien y te cuento sobre mi curso de canto para principiantes desde cero. ¿Cuánto tiempo tienes que tener? Tenemos una clasificación de voces. Tienes que entender todos los componentes de la técnica vocal. La manera gratuita de aprender a cantar bien. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, suscríbete, activa la campanita y también puedes ponerme un like. Siempre repito en mis vídeos que yo creo que ni edad ni profesión no importa a la hora de cantar. Si realmente quieres cantar y te gusta y te da placer, tienes que hacerlo. También te recomiendo ver mi vídeo porque la música es buena para tu salud. Aquí lo tienes. Hay varias maneras de aprender a cantar bien. La mejor manera, obviamente, es tener un vocal coach, tener un profesor, profesora de técnica vocal que te puede dar clases presenciales o online y así puede corregirte. Yo sé que por el tema económico no siempre es posible. Lo entiendo perfectamente. Pero gracias a las tecnologías modernas, ahora tenemos acceso a muchísima información que hace 20 o 30 años la gente no tenía y tenemos que aprovecharlo. Entonces, primero, la manera gratuita de aprender a cantar bien. Tú necesitas dos cosas. Dos cosas importantes. Primero, es la teoría, la técnica vocal. Tienes que entender todos los componentes de la técnica vocal. Cómo tienes que respirar, cómo tienes que vocalizar, qué es la laringe y cómo funciona, cómo tienes que proyectar la voz, qué son los resonadores. Hay muchísimos componentes, no es tan fácil. Entonces, necesitas esta parte teórica de manera obligatoria. Yo tengo toda esta información de manera gratuita en mi playlist para principiantes. Te lo dejo aquí y también lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Son 30 vídeos gratuitos que tienes que ver de manera seguida y así después de 30 vídeos vas a tener una idea muy clara de una base de técnica vocal, de las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Y la segunda parte de tu aprendizaje de técnica vocal es la parte práctica. Tienes que hacer esas cosas a la vez. Tienes que ver los vídeos de teoría y todos los días practicar los ejercicios de vocalización. Empezando de los ejercicios más fáciles y yendo hacia más complicados. ¿Cuánto tiempo tienes que practicar? Yo te recomiendo hacer los ejercicios de vocalización por lo menos 3-4 veces la semana durante 15-20 minutos. Si no puedes hacerlo 3-4 veces, hazlo por lo menos 2 días la semana durante 15-20 minutos. También siempre recomiendo, si es posible, que practiques los ejercicios de vocalización por la tarde. Porque por la tarde nuestra voz está más despierta. No tengas prisa, presta atención a cada punto de la técnica vocal. Sobre todo yo diría que lo fundamental y lo básico y lo más importante es la respiración y la vocalización. No tengas prisa por cantar las canciones súper complicadas porque te vas a frustrar. Tienes que ir poquito a poco. Todos los ejercicios de vocalización también puedes encontrar en mi playlist de calentamiento vocal. Aquí lo tienes, también lo dejo en la descripción de este vídeo. Ahí encontrarás los ejercicios básicos para chicos y para chicas. También puedes encontrar los ejercicios específicos para voz de pecho, de cómo cantar con voz de cabeza, los ejercicios para el pasaje, los ejercicios según cada rango vocal. También en mi playlist para principiantes encontrarás un test de rango vocal. ¿Qué significa esto? Tenemos una clasificación de voces masculinas y femeninas. La clasificación, si decirlo más fácilmente, por altura. Porque sabes, por ejemplo, entre voces femeninas hay voces más graves. Hay mujeres que tienen una voz más grave, por naturaleza. Y hay mujeres que tienen una voz más aguda, ¿no? Según esto, hacemos la clasificación de voces masculinas. Voces más graves es bajo. En la mitad, voces medias son barítonos. Más alto, tenores. Y más alto, contratenores. En caso de las mujeres, la voz más grave es contra alto. La voz mediana es mezzo-soprano. Yo soy mezzo-soprano también. La voz más alta es soprano. Sabiendo esto, ya podrás poco a poco elegir el repertorio. Es otro paso importante. El repertorio son las canciones que puedes cantar. Yo siempre recomiendo empezar de canciones fáciles y cómodas. Por ejemplo, si eres mezzo-soprano como yo, busca en internet. Cantantes mezzo-sopranos. Encuentras unas cuantas. Empieza a elegir las canciones. Prueba cantarlas. Que no sean excesivamente agudas y potentes y complicadas. Empieza de algo fácil. En la etapa de principiante desde cero, eso va a ser suficiente para que tengas una base y un conocimiento. Por ejemplo, date dos, tres, cuatro meses para estudiar la técnica vocal, la base, la teoría y para empezar a hacer los ejercicios poco a poco. Para empezar a ver tus fallos, para empezar a observarte. Puedes grabar tus ejercicios con el móvil y escucharlo. Así te vas a dar cuenta también de todos los fallos. Después de eso, sería bueno que alguien te escucha, algún profesor o un vocal coach. Por lo menos una vez al mes, que un profesor de técnica vocal te pueda escuchar y evaluar. En esta etapa te puedo ofrecer mi curso de canto para principiantes en la app Tonara. Es un curso de pago. Cuesta $39.95 dólares al mes. Más o menos dura dos, tres meses si vas a practicar los ejercicios a diario. Incluye toda la teoría, toda la base de técnica vocal. Y en cada sesión encontrarás los ejercicios que tienes que hacer de manera seguida. Por ejemplo, si yo digo, este ejercicio tienes que practicar 10 minutos al día. Lo tienes que practicar. Esta aplicación lo registra. Registra el tiempo que estás practicando. Y también la ventaja es que cada ejercicio o cada canción que está incluida en el curso y que tienes que practicar, tú puedes grabar dentro de la aplicación y puedes enviarme tus grabaciones a diario. Yo escucho todas las grabaciones todos los días de todos mis alumnos. Y estoy escribiendo mis comentarios. Por ejemplo, escucho unos ejercicios o escucho una canción y digo, tienes que prestar atención a este trocito de la canción porque aquí hay una desafinación. O, por ejemplo, aquí tienes que vocalizar un poquito más. O aquí escucho que te falta el aire. Entonces, así puedes tener mi evaluación todos los días. Y puedes progresar de una manera mucho más eficaz. Cada vez te va a costar menos aprender una nueva canción. Cada vez te va a costar menos hacer los ejercicios. Porque lo más difícil es empezar. Si quieres suscribirte a mi curso de canto para principiantes en la app Tonara, voy a dejar los enlaces ahí abajo en la descripción de este vídeo. Ahí encontrarás el enlace para hombres y para mujeres. Porque como voces son diferentes, yo he hecho dos cursos que es lo mismo, pero están adaptados a voz masculina y femenina. Te espero en Tonara. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal. Y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.